Déjame, déjame partir Esta noche me quedo con la voz de Pacho ¡Pacho! Yo me siento muy bien al haber sido escogido por mi entrenadora Porque es un jurado de lujo y ellos hicieron como una reunión Para decidir porque mis compañeros eran muy buenos En esta etapa los detalles cuentan Y contra menos detalles negativos tengan Uno puede ir surgiendo Comprendo exactamente lo que mis compañeros entrenadores dicen Pero yo me sentí en un club de New Orleans La verdad Pacho tú eres grandioso, grandioso Todo lo que me han dicho lo estoy llevando en mi mente y en mi corazón ¿Qué les puedo ofrecer? Voy a cambiar de giro Voy a hacer jazz Y jazz en castellano Creo que con eso voy a ganar Voy a ponerle sobre la mesa lo mejor de mi bufé musical Ahora sí es el momento de refrescarnos con Big Cola Nos invita a disfrutar lo bueno de la vida Y de lo bueno, bastante A disfrutar, pero sobre todo a compartir Porque siempre se disfruta más si se comparte Y es que compartir nos da, nos suma, nos une ¿Ya conocen la nueva Big Cola en lata? Está buenísima Buenísima Pídele en tu bodega favorita Y si estás en Lima Llegan hasta la puerta de tu casa A través de www.agedelivery.pe Con delivery gratis Big Cola Compartir Terresca Muchísima suerte esta noche Pacho que viene con muchas ganas de quedarse Eso lo decidirá la entrenadora Luego de escuchar a sus cuatro voces A usted que le encantan los arreglos Tony Zuccar Preste atención A lo que va a ser Pacho Un vals muy conocido como Nube Gris Lo lleva al jazz Como sale Vamos a escuchar Nube Gris En la voz de Pacho Adelante Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy para dejar Que cambies tu destino Y que seas muy feliz Mientras yo busco Olvido Si me alejo de ti Es porque he comprendido Que soy la nube gris Que nubla tu camino Me voy para dejar Que cambie tu destino Y que seas muy feliz Mientras yo busco Olvido Yo otra vez Volveré a ser El errante trovador Que ven busca del amor Del amor de una mujer Se perdió En ceraje azul Donde brillaba La ilusión Vuelve la desolación Vuelve la desolación Vivo sin luz Y otra vez Volveré a ser El errante trovador Vivo sin luz 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 Se perdió En ceraje azul Sí, sí, sí ¡Épala! ¡Woo! ¡El gran Pacho! ¡El gran Pacho! Abre esta noche de competencia Gracias chicos Muy amables Muy amables chicas También Don Pacho Muy bien Bonita versión La que hizo Maestra Eva Es su equipo ¿Cómo vio usted la presentación de Pacho? Pacho, a mí me encantó. Muchas gracias por esta versión. Que no te preocupe nada. A la altura de nuestras vidas, ya que hemos demostrado lo que somos, lo que hacemos, ya está permitida ciertas cosas. Más bien, me has metido cosas en la cabeza mientras cantabas, para yo poder... Ya quiere versionar usted. Para yo poder decirle a Jean-Pierre Mañé, que es con el único que hago jazz y ese tipo de cosas, decirle pues que se ponga las pilas en el repertorio peruano. Muchas gracias Pacho, me has dado una buena idea. Te agradezco, agradezco ese swing que tienes tú. Bien, siempre se aprende, gran arreglo del maestro Jaime Cuadra. Pacho, ¿la pasó bien? ¿Se sintió bien? Yo me sentí bien. Me encantó. Espero que haya cumplido con el objetivo y los consejos, tanto de Tim Pinela, de la señora Lucía y de Danielita, gracias. Yo creo que sí, creo que sí. Lo ha superado con crece. Le deseo mucha suerte. Hay tres voces más en competencia. Nos enredamos con el puño en la mano. Hay tres voces más en competencia, por favor, Pacho Albaques. Hay tres voces más en competencia.